Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a cómo desestresar nuestras gallinas Pero el primer punto para saber si nuestra gallina está expresada Si ven a su gallina que está muy corriendo para acá y para allá y para acá y para acá Por la pared Y se siente muy solita, muy encajonada Entonces ese es el primer paso para identificar si nuestra gallina está estresada El segundo paso para identificar si nuestra gallina está estresada Es que se empiezan a picar y picar y picar Se empiezan a comer sus plumas Para remediar ese problema lo que podemos hacer es darles acceso a nuestras gallinas Que tengan acceso a sombra, sol, aire, comida y ponederos Pero por ejemplo, si ustedes no tienen un espacio muy grande Si ustedes por ejemplo tienen un patio chiquito donde no hay un espacio para que tengan a su gallina Lo que pueden hacer es construir un gallinero vertical y así optimizan más el espacio Por ejemplo, si nosotros tenemos un gallinero más grande No estamos optimizando el espacio Pero si ustedes tienen todo el espacio, pueden optimizar todavía más el espacio Y hacer todavía más pisos Pero si tú no tienes espacio, te recomiendo hacer vertical todo el dinero Pero por ejemplo, dices no tengo dinero Ahorita por la cuarentena no puedo gastar, no puedo gastar algo innecesario Bueno, lo que tú puedes hacer es... Las tarimas a veces te las regalan Y las láminas a veces te las regalan Tú vas afuera de negocios, a veces ahí están las tarimas afuera Que no las quieren Tú las puedes agarrar Para que se las lleve la basura Tú las puedes agarrar y construir tu propio gallinero Pero algo muy importante es darles acceso siempre a los bebederos, a los comederos ¿Saben por qué? Porque la gallina se estresa buscando algo para tomar y algo para comer Entonces, se estresan buscando dónde pueden tomar, dónde pueden tomar agua También es lo mismo con los comederos, con los bebederos, con los conederos Hasta para dormirse Se estresan mucho buscando dónde dormir Están buscadas, pobrecitas Búscan y buscan y buscan dónde se pueden dormir Pero, por eso siempre hay que darles acceso Los dormitorios, las perchas, los palos Los comederos, los bebederos, los ponederos Que se puedan tener acceso a la tierra para que se puedan bañar Como les dejé un video para que lo vayan a ver Es mi video anterior que subí De cómo y para qué se bañan las gallinas Se los recomiendo que lo vayan a ver Antes de ver este video Vayan corriendo para ver este video Bueno, seguimos También Si ustedes no tienen tierra Pues yo les recomiendo que le puedan poner un rastecito Donde las gallinas puedan bañarse No hay necesidad que sea tierra Pueden arena, cenizas, polvo Pero que esté húmedo Para que las gallinas estén soltando todos los pejitos que tengan Pero también tienen que tener acceso al sol Porque el sol es muy bueno para ellas Porque ellas acuestan en el sol No se vayan a espantar Si una gallina se les acuesta en el sol Y tiene la pata toda así con la ala No, no se vayan a espantar Esos Se broncean las gallinas Se acuestan En la tierra Y les da el mero sol Y se están bronceando las gallinas Bueno amigos Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbanse Y activan la campanita Nos vemos para la próxima ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!